¿Qué creen? Llegó la hora de irnos para volver a ser casados y saludos a una hora que sí que... Pero vamos a agradecer a ustedes por estar aquí. Gracias por nuestro apoyo, nos están ayudando a cumplir nuestro mayor sueño. Y bueno, vamos a agradecer a los músicos, en el teclado, ¡muchos salidos! En la batería, Alex Rove. ¡Gracias! ¡Javier Sánchez en el bajo! Y nuestra herida y top musical Chiquita, en esta estrella, Rockstar, poderoso, ¡Hipy Sánchez! También queremos agradecer rápidamente a toda la producción, a Rojo Charly en el escenario, Oscar, Audio de la Sala, Nelly en los conectores, Julio en las luces, Roxy y Vicky, maquillaje, penados, cracks. Muchísimas gracias, de verdad que sin ninguno de ellos sería posible realizar lo que estamos haciendo el día de hoy. Todos son piezas fundamentales para esto. Y pues, ¿cómo ven? ¡Ya se cansaron! ¿También tenemos? ¡Muchísimas gracias a los papás! ¡También agradecerlos! ¡A el presidente de Pabellón M! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A todo el equipo de Sony Music! ¡A Manuel Cuevas, a Corto Chivo, que andan por allá, Corto Chivo, andan por ahí, y a nuestro personal manager, David Santiago, muchísimas gracias a los que nos están ganando la ganas en todo el día porque somos bien mal cortados, la neta. Nuestra promotoría, a las calles y a todos los juegos de comunicación, agradecerte muchísimo por esta noche, ha sido un placer. Esperemos volver a vernos muy, muy pronto. ¡Mamás invítenos! ¿Qué dice un Tomás? ¡Sí! Pero tenés que cantar con nosotros y bailar. ¡Así es! ¡Vamos! 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 y 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